La mañana de este jueves 12 de diciembre, la parroquia de Santa María de Guadalupe, en el municipio de Mexquehuala, se mostró abarrotada por los fieles devotos a la morenita del Tepeyac, quienes entonaron con fervor y alegría las tradicionales mañanitas a la Virgen, que desde hace 488 años quiso permanecer en México para colmar de bendiciones a sus hijos. Bendita sea la grandeza que el Señor nos concedió a los indios mexicanos cuando por reina la dio. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A quien es reina del cielo, madre del Dios verdadero, cantémosle con anhelo, inventando el mundo entero. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Asimismo, se llevó a cabo el Rosario de Aurora y la lectura de la letanía para alabar a Santa María de Guadalupe en su gran fiesta. Al entrar al templo, se entonaron cantos y se dio apertura a la celebración eucarística que por primera vez se realiza para recordar el caminar de María hacia el cerrito del Tepeyac y así poder hacer su aparición ante los ojos de San Juan Diego. Hoy se cumplen 488 años de las apariciones. Faltan 12 años para cumplir los 500 años de las apariciones. En el 2031 se cumplirán los 500 años. Los que estemos, como dijo San Pablo, los que estemos para entonces, en el 2031 estaremos celebrando 500 años. Y dos años después, en el 2033, estaremos celebrando los 2000 años de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al terminar la Santa Misa, se llevó a cabo una verbena con todos los presentes para más tarde concentrarse en la ermita guadalupana para llevar a cabo la bendición de la maquinaria y el recorrido hacia la capilla abierta.